Llegó el momento de que Mary pague su penitencia. ¡Pillo ACDF! ¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, no estoy en mi escritorio, en mi hábitat natural. Vine a Argentina a la casa de Mary. ¡Hola! ¡Yo soy Mary! Por si no conocen a Mary, también tiene un canal en YouTube en donde hace dibujitos y... Y dibujitos. Y blogs ya no subes ahí, ¿cierto? Ahora tienes otro canal. Tiene dos canales, se los voy a dejar en la descripción. Mentira, tengo tres. ¡Tres canales! Que se los voy a dejar en la descripción. Hace muchos, muchos años. Cuatro años, para ser más exacta, creo. Cuatro, ¿cierto? Sí, sí. Hicimos un video, porque yo vine a Argentina a un evento, entonces aprovechamos de grabar un video y que era como un juego que al final la que perdía iba a hacer una penitencia y al final perdimos las dos. Sí. ¿Cómo posible? Sí. Pasó. Perdido este desafío. Centré el poder. Perdí. 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 Genial. Bueno, ustedes tenían que dejarnos en los comentarios cuál era la penitencia para cada una y... Me dijeron a mí que tengo que hacer algo en porcelana. Se la dejaron difícil. Sí. La porcelana no es algo que se haga así como de un día para otro. Por lo que me dijiste, no tienes mucha experiencia haciendo cosas con porcelana. No. De chica hacía cosas con plastilina y ahí quedó. Y a mí me dijeron que bailara. Porque Mary también baila, entonces tuve que bailar K-Pop. Sí, la llevamos a bailar en medio de la calle. Oh, sí. Y a practicar y grabamos y todo. Así que vayan a verlo también cuando terminen de ver este video. Sí, vayan ahí al canal de Mary. Así que eso, vamos a ver hoy día qué tal en este video lo de la figurita que... ¿A quién decidiste hacer? Adivinen. A mi marido... ¡Kaito! Por si no lo conocen, Kaito. Vocaloid. Lo deben conocer, lo habrán visto alguna vez. Deseenle suerte. Sí, deseenle suerte en los comentarios en el chat en este momento de este video que va a estar en estreno. Así que denle ahí mucho amorcito. Y bueno, vamos entonces a empezar. Ya, ¿tienes entonces la referencia y más o menos sabes cómo vas a hacer la carita? Hay que hacerlo al principio de la cara o lo puedo decir después. O sea, ¿qué se hace primero? O sea, antes del pelo tienes que decidirlo. Ah, ok, ok. Sí. ¿Podrías hacer el cuerpo primero si quieres? Claro, sí. Ya. Sí, sí, sí. Creo que vamos a ver cómo hacer el cuerpo y en base a eso hago la cara. O sea, si digo que va saliendo muy mal. Y digo, bueno, no. Desde entonces la cara no me va a salir. Le hago dos puntitos. Ok. Eh, voy a eso. Es que me va a estar dando referencia a tu figura. Ajá. 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 Lo que podríamos hacer primero es como un boceto de la pose. Sí. Y un papel y una hoja. Entonces mientras vas a buscarlo. Yo puedo decir que vamos a trabajar con porcelana. Ajá. Ajá. Lo otro que se usa también son acrílicos. Para teñir la masa y para pintar la carita. Pegamento, que es cola fría para maderas. Y el resto son como herramientas varias. Como estas, estecas, estas tijeritas que son bacanes porque yo las uso para el pelo. Ah, es cierto. Literalmente cortas en el pelo. O, por ejemplo, así. Esto, por ejemplo, es como que requiere un corte. Sí. Efecto de sueño. Yo traje esto avanzado porque esto sí o sí hay que dejarlo secar un día mínimo. Para poder pintarle la cara. Si es que me gustaría hacerlo así. Así quedan. ¿Como el mismo? Como el mismo. Creo que me voy a arriesgar y bueno. Y si no, hiciera un caito acostado. Hiciera un caito acostado. ¿Qué hacer, eh? Yo pensaba hacerlo por ahí con las piernas. Tipo sentado pero con las piernas rectas. Ay, ya. Sí. Ay, qué lindo. Es muy sencillo. Sí, pero me encanta. ¿Por qué no tenías? Si yo tengo el pelo. ¿Cómo tenías? Ay. Es que... ¿Puedes buscar referencias? Es verdad. Porque me complicó la vida. Sí, el pelo de Caito es complicado para dibujar. Me imagino lo que va a ser. Tiene bufanda. Y como va a ser chile, la bufanda va a ser como grande. Entonces le va a tapar los detalles de acá. Pero es como... Me imagino como esto es poco. Como que se va... Ah, y por atrás. Claro. Es como esto abierto hacia atrás. Claro. Mmm. Ay, qué complicado. Ya lo estoy repitiendo. Ay, te odio. Del amor al odio. Podría ser quizás como una... Una ropita que me inventé. Sí, sí. De mirando dibujos que hice y como que tiene camisa, cuadritos, palmitos. No. Hay que calcular más o menos hasta dónde va a ser el final para cortarlo ya. Ok, sí. Porque hay que adaptarlo como al tamaño que quieras hacia el cuerpo. Ah. A veces incluso hago como esto. Como tengo la cabeza y me pongo a dibujar encima así como para imaginarlo más fácil. Ah. No sé si eso te sirve también. Empieza la cabeza. No sé si hasta ahí el torso será. Y la pata. Sí. Sí, creo que ese tamaño está bien. Prefiero que sea... Ya me lo imagino que me voy a quedar con unas porciones muy deformes. Que me voy a quedar larga y con patas cortas. No, no, no. Confío, confío. Está bien así. Sí, confío. Entonces puedes hacer una marquita en el Mondaviento. Ajá. Ok. Bien. Eh... Sí. Y vamos a necesitar cremita. ¡Mira, pasión! ¡Oh! ¡Mi masita! ¡Mi propia masita! Ponle harta crema nomás y amasa con las palmas para empezar a ablandarla. Ok. ¡Wow! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡No! ¡Y cómo comer ratafoil! ¡Viste! ¡No lo recuerdo! ¡Los mojones que hacía de chica! Una vez que esté más blandita, hacemos un circulito. Y vamos a probar qué tal como una perita. Mira, empiezas a convertirlo en perita. Porque a veces uno saca más masa de la que necesita. Por ejemplo, acá voy viendo y como que sobra más. Entonces quizás no está. Sí. Sí. Por ejemplo, acá voy viendo más o menos qué tanto va a ser. Y si no, se puede cortar. ¡Ah! Porque como no tiene cuello... O sea, tiene cuello pero está debajo de... ¡Caito! 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 De las dos, tres. ¡Bien! Te advierto que está medio grueso arriba. Porque después va... ¡Ah! Va a quedar... ¡Sí! Piensa que tienes que hacerlo acá. ¡Claro! Porque los brazos también. Sí, los brazos... Si no, va a quedar como un bulldog. Un momento de insertación. Sí, sí, va a estar bien. Confiemos, confiemos. Si, si no, se vuelve a sacar. Y no tiene pegamento todavía, así que... Yo lloraba. Acá imagina, vamos a poner un espacio... ¡Ah! El bracito. El bracito. ¡Ah! Como para imaginar... Es como el boceto. Sí. Va a quedar bien. Te escuchaste, vas a quedar bien. Bueno, entonces pantalón. Queremos esto para... ¡Oj! ¡Oj! ¡Caito! Quizá se puede teñir azul y después se mezcla un poco con esto para que quede más oscuro. Cierto. Palmas. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡isin! Dos días en Argentina y ya está bien. tan segura Yo entiendo como te agarró tentimy, sí. Te hice hasta músculos que nunca lo sé. Ahí te recomiendo también con palmas De cada canción de las manolidades Entiendo que es como medio jodido Solo con los dedos Pero es como que los dedos Están poderosos Músculos en los dedos Sí, sí Sí, me gusta este color, ¿eh? Para el pantalón ¿Sí? ¿Queda? Sí, sí, me gusta Ya Recuerda que el grosor tiene que quedar como para que cubra esto Entonces está como muy delgadito Quizás el centro es más grueso Claro Y las patitas más delgadas Sí, se puede Sí, se puede ¡Kaito! Todo por ti, Kaito A ver, te quedé lisito Sí Y ahora despacito Vamos a seguir haciendo el choricito Y una canción actual ¡Ni una! Prueba primero poniéndole ese encima Para ver qué tal se ve Está muy grande Por la larga de la pierna Tampoco largo, chico Sí, Kaito Sí, Kaito Puedes Sí, se puede Ese suspiro Desde las entrañas No, Kaito No puede ser tan difícil Kaito es fácil Y la mata muy larga Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Con esto Hay que dar puntas Sí Para las patitas Yo sabía que iba a ser más complicado de lo que pensaba A ver, terminó siendo más complicado de lo que pensaba De lo que pensaba que iba a ser complicado Nos hemos convertido en señoras de las que hacen manualidades Que se juntan una tarde a hacer manualidades Sí, sí Con esto vas a llegar con tanta ganas de hacer más figuritas, ¿vale? Eso estoy pensando Qué bueno que no me dedico a esto Estoy pensando Yo cuando dibujo me pasa lo mismo Que es como, ay, ¿por qué hago esto? El tema es cuando ves el resultado final y te gusta Claro, ese es el momento que decís, ¿lo haría otra vez? Claro, vale la pena Pero cuando no sale bien, igual ahí ya no lo querés hacer más Está, sí, sí, ya está, ya está No, va a estar tres días más Ya, acá te recomiendo hacer un choricito Sí Como de este grosor más o menos Y después lo vas a aplastar Así un delgadito para que quede como que fuera una tela Bien, ahora debo hacer Qué tan fino, qué tan grueso Más delgadito Y Vanessa tiene que recorrer todo el cuerpo, ¿no? Sí Bien, súper Sí, porque me parece que ese largo está bien para que le tape Y no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, si está muy poco al molesto a ver Entonces, y acá atrás tengo que ver Perfecto Atrás, entonces después le pones pegamento por delante Sí Y atrás, corta así y se va a unir Venga Es como que digo, ay, cortalo vos, pero no, mi figura Tú puedes, Mary, tú puedes ¿Lo corto? Sí, trata de que los bordes casen Y acuérdate que... La parte de arriba sí queda mal, no pasa nada Exacto, exacto Mary, es la primera vez que haces una figura de esta No esperes que quede perfecto Pero, pero... Cualquier cosa sí queda mal, era así el diseño de la camisa Sí, ¿dónde estás? Ah, sí Sí ¿Puedo aplastarlo un poco con el dedo? ¿Estás tocando? ¿Estás tocando el culo? Perdón, perdón Me metí con todo el mismo tiempo Sí ¿Pues si te sentís a mi casa? ¿Te doy pizza? Acalicé a mi... Te pongo como el peinco de pollitos Y así Le tocas el cara ¡Me aporta! Mira esos pectorales Me diva, mirá Tiene una nariz un poco parada No soporto No soporto Bien Sí Ahora se viene algo difícil Estaba pensando como... Algo que cortáis las manos Guantes Vamos a cerrar guantes Las orejas Para hacer las orejas hay que hacer una esfera Y esa parte de la mitad Sí Pero primero la esfera Lo pongo así Y después la parte de la mitad Para que quede como un huequito Surquito ¿Aplasta? Sí ¿Por qué no tengo las manos muy precisas? Si me acercan Y las veo así Le blando ¿Quieres que las peguen? Sí Por favor Ahí Eh, orejita Con las orejas Con las orejas se hace como más fácil también hacerlo un poco Siento como... Sí, ubicando Sí Ahora sí, manitos Entonces Yo quiero Exacto Un friso Bien finito Y sobre todo Se muere intoxicado Bueno Sobre todo Ah, oh, wow 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 Entonces después como que está la palmita Sí Pulgar Wow ¿Y qué lo haces? Listo Hiciste Una mano Y yo Es mi costumbre Y ha hecho muchas figuritas Yo voy a estar como No, no está muy grueso No, muy finito Ahí está brillado Ahí está muy calentita la masa Con esto por ejemplo le hacen la palmito Y aquí ya le cortan los otros dedos Una Dos 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 Queda cuadrado No, perdón Qué bien Lo voy a decir Ahí está Ustedes ya conocen estas manitos Pero Pero mire Lo hizo en tres segundos Ahí quedó muy largo Y es un crocate Se puede cortar ahí Está sucediendo a lo que imaginé Y va a quedar todo desproporcionado No No No, todavía estoy en la sensación Tiene esperanza Uno Bueno, todavía me pasa que cuando estoy cansada me río fácil Como que estoy como borracha Drogada de sueño Sí No, yo creo que tengo que hacerlo yo Paso, número uno Es un choricito Pero una comparación Tiene que tener Dos de salchichas Es lo que pedí Es lo que me chido Sí se puede, sí se puede Sí se puede Sí, por favor Y gracias Pobrecita Es que no sé si estamos como Bueno, yo estoy hace 20 minutos con esta mano Literalmente hace 20 minutos estoy No me rendía, eh Si hay que hacer manos es difícil Y más si son chiquititas A mí igual me costó mucho también llegar a hacer manos También me pasa lo mismo que tengo Sí Entonces Bien Bien Tu puedes oberlo Tu puedes Sí 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 Muy tan preciso No es cierto No es cierto Estamos... Bueno Tengo malas noticias, Mary El Apigitú tiene una cita pendiente Vamos a la estación Sí, yo la verdad que tenía fe en hacer una cara un poco más compleja Pero cara puntito Ojo, puntito, boquita de vez ¿Sigue como el dibujito? Sí, sí, sí Tiene cara de tonto ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la carita de tontito? Tienen que decir que sí Es que ya saben lo que se viene Hay que pintarlo con acrílico ¿Y qué pasa si sale mal? No, me explota Ahí se está acabando la batería Tonta Se me pegó insultar así Tonta Como de niñito Ayer estábamos jugando Una de las chicas más jóvenes Se estaba quedando sin vida Entonces tenía que comer o dormir Y si alguien tiene algo para comer Le digo Anda a dormir, tonta Son las 10 Y me dicen Ay, Mary, qué agresiva No, pero es con cariño Tonta Tonta Como que quiso ver morroso Estoy tan concentrada que Ah, pero está quedando Segundo intento Sí, eres chico Pero estoy más conforme Sí, faltan los aplausitos de este avance Ya Ya Pero Otra reunión ¡Fuerecita! Y vos aprendiste sola Mirando tutoriales y eso Pero Sí Reglado como tutoriales y la práctica Estoy ubicando ¡Calmo! Reserven Nuestro hombre pelado Y hay que ir midiendo De dónde está dónde Entonces hay que ir haciendo Estos metros en las estaciones Bien Entonces Primero hago Chiquito Después lo Lo aplastas y después lo recortas Con la tijera Ok Voy a hacer la forma que quieras No, esta mano queda con esa textura Como granuladita Sí Así es Sí, por Dios Bonito tu potito Bebé ¿Qué? Se ve el potito de unito Mira Feliz esto Sí, es bonito Ah, bueno Apagamos un poco la cámara Porque estuvimos mucho tiempo Haciendo este pelito Pero creo que quedó bastante bien ¿No? ¿Qué opinas? Sí Qué bonito Ahora falta Patitas y bufanda Y ya estamos Sí Queda muy poco Patitas Sí Por favor Las patitas Ay, me acordé de los perritos Cuando hacen así Con las patitas Me siento eso Por favor Por favor Que termine Que termine este suplicio Lo que hago es Una esfera Y la hago como media óvalo La aparto por la mitad Wow Que le das la forma Y todo eso Toda suya Ahora tuya ¿No? Bueno Va a salir Va a salir Va a salir Creo que este es como el tamaño ¿No? ¿No? ¿Más grande? Sí, un poquito más grande Esto ya igual Estoy haciendo yo muy grande Entonces que sea un poquito más Que este pedacito de masa Sí, se puede Sí, se puede Comenten si me tuvieron fe Y si no también Empezamos como a las 5 y media de la tarde Son 20 para las 10 de la noche O sea Estuvimos 4 horas Wow De una mosquita como Ah, pero se fue para yo Ah, Black habla muy lindo ¿No, Black? Que haces cosas en tu idioma Gatuno Ahí está Yay Pegamos patas ¿De ahí queda solo la bufanda? Solo la bufanda Oh, que lindo Miren Miren Ustedes Miren No se metan conmigo Puedo hacer caitos chiquitos Sin llorar en el proceso Por ahora Solo queda la bufanda Sí Yo creo que vas a llorar De felicidad Cuando termines Chorizo homogéneo Esto lo yo llamo Chorizo homogéneo Dedicación A ver Señor ¿Cómo es que usted se pondría una bufanda? ¿Así? ¿Cómo camisa de fuerza? Sí Same Sí Me encanta la lógica de usar bufanda y poder ir a manga corta Está un poco agrietada pero ¿Me importa? A esta hora no Como que la bufanda hace que se vea más tierno Sí, sí Está abrigadito Está abrigadito Caitito abrigadito Se me tiene frío en la garganta nada más ¿Está? ¿Acaso? Yo creo que sí No sé si puedo dedicar más de mi tiempo Miren Oh my gosh Miren 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 Figurita Sí Terminaste Mary ¿Creíste que podrías hacer una figurita algún día? Sí, pero yo me sobreestimé Subestimé el arte de crear figuritas Y me sobreestimé mi hobby Yo creo que quedó súper bien Comenten en el chat o en los comentarios acá abajito Yo creo que quedó muy bien ¿Sabís qué? No No así Es así Y bueno Hemos terminado entonces La obra de arte Ahí está Kaito bebecito Quedó muy tierno Quedó bien Tampoco que se cae Sí Sí, tiene una cara de esos que os dijiste Como el juguetito de Fisher Price Sí, sí, sí O este de el Smash Sí, exacto Sí, es como esa carita Pero es muy tiernito Está muy bien La verdad que Sí, yo creo que tienes que ponerle algo detrás Porque como la masa está fresca Claro Para que no Se empieza a desmayar Después no se va a poder mantener solo Y a mí no me gusta trabajar Mi primera Y oficialmente la última Pero puedes agregar a Checklist de la vida Hiciste una figurita porcelana alguna vez en tu vida Sí, sí, sí Penitencia saldada Sí Ambas Ambas penitencia Sí Después de cuatro años Mery Después de cuatro años Por fin Ya no vamos a tener ese remordimiento En la cabeza Sí De que debemos ese video Bueno, ahora la próxima colaboración Dentro de cuatro años Sí Que es de tradición Déjenos amorcito En los comentarios Y en los comentarios del video De Mery Donde yo estoy bailando K-pop Sí, sí, sí Vamos a estar subiendo el resultado final En nuestros TikToks Sí Instagrams O no sé dónde Así que donde sea que los vean Redes sociales de Mery Sí Y mis redes sociales Así que eso Muchas gracias por ver ambos videos Los queremos mucho Y adiós Adiós Suscríbanse al canal de Mery Mierde A los canales Se pudo Y llegó torta ¡Ay, sí! Tecito Vamos a hacer tecito Ay, sí, por fin Ahora la recompensa Ahora La mejor parte de grabar A ordenar un poquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!